de este mes hasta el día 9. Se endurecen las medidas. Ahí están los nuevos horarios de toque de queda, de 6 de la tarde a 5 de la mañana, de lunes a viernes. Y los sábados y los domingos, de 3 de la tarde a 5 de la mañana, en el Distrito Nacional, la provincia de Asua, Bauruco, Barahona, Bajabón, Elías Piña, Ceiba, Tomayor, Hermanas Mirabal, Hermanas Mirabal, provincia de Independencia, La Romana, Nagua, es decir, María Trinidad Sánchez, Monseñor Noel, que es Bonao, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macoís, Sanchez Ramírez, Cotuí. Es decir, que esos pueblos que hemos mencionado, Santiago Rodríguez, Santo Domingo, las provincias de Santo Domingo y provincia de Valverde, esas provincias que hemos mencionado, tendrán un nuevo horario de toque de queda, que iniciará a las 6 de la tarde. Y terminará a las 5 de la mañana. Ya en las provincias Tuarte, Espallat, La Altagracia, La Vega, Samaná, Santiago y Puerto Plata, será de 10 de la noche a 5 de la mañana, tal y como está ahora. Y los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Así que los amiguitos que están neciando en la calle con sus famosos teteos, que yo ni siquiera los quiero mencionar para no promover más ese tipo de, se le puede llamar orgías callejeras sin ánimos de exagerar, porque ¿quién tiene control de lo que pasa allí? ¿Quién tiene control de lo que pasa allí? Esas medidas fueron tomadas, y esas medidas vienen para todo el territorio nacional, inclusive, más fuerte de lo que ustedes están viendo. Se puso del 2 al 9, pero sepan ustedes que el día 10 al 12, por ahí, al 11, ese decreto que ustedes están viendo para todas esas provincias, va a ser para el país completo. Para el país completo. También se dispone, queda prohibido a nivel nacional el expendio de bebidas alcohólicas para ser consumidas en espacios públicos y privados, de uso público desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana. La regulación de lugares de consumo de alimentos y bebidas se dispone que los lugares de consumo de alimentos y bebidas en todo el territorio nacional podrían recibir clientes en sus instalaciones hasta el 50% de su capacidad total. Eso no lo buscamos, señores. Desde el mes de noviembre, aquí se está hablando de la circulación de varias cepas que, con el empeño que teníamos de controlar el silencio para ver si podíamos saber del país al mundo atrás de las divisas del turismo. Hoy son una realidad latente. Que por lo menos hay cuatro cepas, cuatro variantes que están circulando. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Esto es una triste realidad que estamos viviendo los dominicanos. Una reflexión. Si San Francisco y la provincia de Duarte se ha logrado mantener bajos niveles de paciente COVID, no nos lo vamos a seguir comprando, señores. Vamos a aguantarnos. Vamos a guardar la distancia. Vamos a usar nuestra mascarilla. Vamos a lavarnos las manos constantemente. No tocarnos ni la boca, ni los ojos, ni la nariz. Y las autoridades que sean inclementes con el que viola la ley y las normas, señores. Que sean inclementes. Veamos esta fiesta que hubo aquí el sábado pasado, el sábado de la noche, en Rabo Chivo. Vamos a ayudar. ¡Vamos! ¡Ven para acá, ven para acá! ¿Es el terreno de esos muchachos que estaban ahí haciendo su fiesta? Sí, ¿ellos se lo han cedido? Sí, porque yo veo patrulla de la policía que anda patrullando el ensayo de San Martín todos los días en sus motores y se paran con sus amigos en la esquina y conversan y siguen. Es un terreno de nadie, San Martín. Aquí no lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que nosotros no sabemos en qué momento, un día que haya autoridad en San Francisco de Macorís para hacer allanamientos y desmantelar las diabluras que se dan ahí. El ensayo de San Martín de Porres, uno de los ensanches donde han salido más profesionales de San Francisco de Macorís, donde vive tanta gente buena, no por decirlo, yo conozco mucha gente que vive en San Martín, mucha gente que vive en San Martín. Y se les dice rabo chivo a todo ese territorio para ellos. Son tres o cuatro esquinas las que mantienen la zozobra del barrio. Pero yo sueño un día que aquí hayan autoridades, ¿verdad? Que intervengan a San Martín de Porres. Miren ahí cómo los recibieron los amiguitos de ustedes. Le tiraron una bomba lacrimógena. Eso les molestó porque, verdad, no tienen que estar le tirando bomba lacrimógena, eso por un muchacho, están fiestando ahí. Pero el hecho de que estén violando la ley, ellos la violan con peores cosas y nos hacemos los graciosos, nos hacemos los ciegos, miramos para otro lado. Entonces, por el hecho de que estén haciendo una fiesta en la calle, no vengan ustedes tirando la bomba lacrimógena, ¿verdad? Para bajarle la fiesta. Para bajarle la fiesta. ¿Dónde ellos están con su trasiego y su tráfico? Ah, ahí no se tira bomba lacrimógena. ¿Se va a negociar qué? ¿Qué es lo que tú estás haciendo, señorita? ¿Te ha vendido usted aquí adelante? Yo voy a poner una cámara aquí, gente, de esto, aquí. Enfócate a ti, para que todas las señas que tú haces, todo lo que tú me dices que yo diga, que venga tú a decirlo aquí. Sí, bueno, porque así sí es bueno, ahí atrás de la cámara, ¿eh? Señores, yo reitero, yo no sé cuándo las autoridades de San Francisco de Macorís se van a empantalonar. Yo no sé cuándo. Y van a asumir con responsabilidad el rol que tienen que jugar como autoridad. Un principio que no se delega. San Francisco de Macorís es un terreno de nadie. En todos los pueblos de este país agarran drogas, ganan descargamentos. En San Francisco nunca detienen un cargamento. ¿O es que aquí no se consume? ¿Qué pasa aquí? Esa convivencia pacífica con el delito, esa convivencia pacífica con la incorrección, con las irregularidades. ¿Qué es lo que pasa aquí en nuestro pueblo? Pasan autoridades y vienen autoridades. ¿Desde qué tiempo tú no escuchas que agarraron un cargamento de droga en San Francisco de Macorís? Y nosotros sabemos el gran consumo de estupefacientes que hay en nuestro pueblo. Mira, por ejemplo, ahí murió un joven en Los Chilipos. Se habla de un asunto de tránsito, supuestamente, pero él acababa de salir de la cárcel. ¿Y qué es lo que se da en esos barrios, señores? Lo que visitamos en esos barrios, lo que andamos en esos barrios, lo que conocemos los barrios, lo que tenemos contacto constante con los barrios, lo que se vive comentando es eso, que fulano le dio un tumbe a aquel, que perencejo lo está acechando, que cuidado si hace como la otra vea fulano, que yo no soy relajo. ¿Y eso es lo que se escucha en las esquinas? ¿Eso es lo que se escucha? ¿Y nuestras autoridades no oyen eso? Recuerden que aquí hubo un jefe de policía que tenía hasta los puntos censados y dijo que había, qué sé yo, cuántos miles de puntos en el país, que ahí mismo debió de ser apresado e investigado, porque si él no tenía censados los puntos, si él sabía cuánto eran y tenía ese nivel de informaciones, hay que ver qué él hacía y qué él siguió haciendo con esas informaciones, porque no conocemos desmantelamiento de puntos. ¿Qué tiempo tú no escuchas que se desmanteló tal punto en Macorís? Parece ser que vamos a esperar que hay una desgracia en nuestro pueblo, una desgracia bien fuerte, para entonces actuar. El principio de autoridad no se delega y aquí se ha actuado con mucha irresponsabilidad a nivel histórico, porque aquí nunca se ha confrontado el delito. Nunca se ha confrontado el delito a la magnitud de la comisión del mismo. En reiteradas ocasiones nosotros nos hemos quejado que agarra un cargamento en La Vega, que agarra un cargamento en Garabacoa, que en Santiago agarra un cargamento, que lo agarraron en el sur, que agarraron en Asua, que agarraron en Samaná, pero en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Yo no sé qué es lo que pasa, si es que somos santos, si es que aquí no se trafica con droga, si es que aquí lo que hay un grupo de habladores en los barrios hablando mentiras, levantando caluña.